El tercer presunto delincuente captado en Fraganti durante esta semana quedó en evidencia la tarde de este viernes en un establecimiento comercial del centro de la ciudad mientras tomó un móvil y salió corriendo. Ese amante de lo ajeno sigue entrando a estafar y robar en los negocios en horario laboral. Ya son varios los compañeros afectados, denunció Mariano Cepeda, uno de los afectados. Y por esa razón pidió a los dueños de los negocios estar pendiente y en caso de descubrirlo de inmediato llamar a la policía o atraparlo entre ellos mismos. Según Cepeda, el acusado siempre anda con gorra y en bicicleta, en sentido contrario, aparentemente vive en la colonia Revolución y forma parte de una banda local, sentenció. En el último mes, las cámaras de vigilancia y de seguridad del perímetro del centro histórico captaron la imagen de ocho distintas personas sustrayendo mercancía de manera ilegal. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.